Al servicio Fernando Castelli enfrentando a Adrián Tavonanca Partido correspondiente al Metro, C1 categoría de circuito tenis Encuentro que se está disputando en la cancha número 6 de la sede de comercio Grocero error de Castelli Segundo servicio Ambos jugadores muy sólidos desde el fondo de la cancha Gran pelota de Castelli Fernando sacando 40-15 en este game del primer parcial 40-30 Justo sobre la línea el primer saque de Fernando Perfecto, el game sostiene su servicio